El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Bienvenidos a Impacto, el defensor de la familia del transporte, dos al pecho y uno arriba. Saludo motero a todos los televidentes en Colombia y en el mundo que nos están viendo. Estas noticias que no pasan otros noticieros en Colombia. Por eso usted debe darle compartir, ni dicen las cosas de frente y sin miedo a quien tengamos que decírselas. Comenzamos con Margarita Sánchez en el control máster de emisión. Leonardo Rodríguez en cámara de estudio, escenografía y luces. Álvaro Quique Delgado Galvis con Paolita y la Quiquecita desde Bogotá en la producción general. Daniel Felipe Alvarado Velázquez de la UIS en las redes sociales y en la dirección de José Velázquez. Vamos a presentarle las noticias. Si usted nos está viendo por YouTube o por Facebook, no importa, dele compartir, dele me gusta. Dele me gusta a la página y dele compartir al programa para que todos lo vean. Vamos a comenzar con los titulares de las noticias más importantes del día que vamos a mostrarles en impacto. En Barbosa, Santander, la policía recuperó la moto y capturó al ladrón que simulándose el comprador se robó la Honda CB-R600. En Cali, la policía explica cómo delincuentes instalaron mecanismos para voltear la placa de la moto después de cometer un delito. En Medellín, así fue la captura de alias Pichi, el delincuente más buscado del área metropolitana de Bucaramanga. Hasta donde se fue el general Vázquez con sus hombres y en un avión de la policía con trabajo de inteligencia previo. Le hicieron el seguimiento a esto que lo capturaron con más de 50 millones de pesos, 250 millones de pesos en efectivo. Y también con gran cantidad de joyas. En Bogotá, este ladrón estaba atracando a un ciudadano cuando el ciudadano le quitó el cuchillo y se lo metió por el costado. El ladrón cayó malherido y el otro ladrón lo rescató y se lo llevó en la otra moto. Y esta moto quedó tirada y le metieron candela, como debe hacerse con todas las motos de los ratas, delincuentes, perdón. En Bucaramanga, a la grúa, ¿qué tal esto? Carros y motos que en operativos están contaminando. Por eso les hicieron pruebas de gases y están contaminando. Bajaron los pasajeros de los buses, de los taxis y también echaron motos y carros particulares a la grúa. Van a empezar también con los piratas. En Bogotá, así es, adelante se ve como los ladrones. Ahora más adelante intentamos darles una a esa imagen, donde se ve ese ladrón de pantalón blanco robando a los ocupantes de ese carro blanco en plena carrera 30 de Bogotá. En Bucaramanga, casa por cárcel le dio juez a Claudia Toledo, secretaria de Infraestructura del gobierno de Richard Aguilar, a su marido Lenindario Pardo Pulido y al contratista Andrés Mauricio Díaz Herrera, capturados por desfalco de más de 2.900 millones de pesos en obras de remodelación del estadio Alfonso López. En Río Hacha, así fue el atraco a esta empresa de giros, cuando un delincuente llegó, sacó su arma y le apuntó a este cliente que estaba intentando poner un giro. En Florida Blanca, ojo, guardias de seguridad y porteros de los conjuntos residenciales y de edificios. Estos apartamenteros se aprovechan del descuido del embolate que caen algunos guardias de seguridad y mientras unos los entretienen, otros intentan llegar por la puerta y meterse. Pero este guardia se los pilló, los sacó y no pudieron robar. En Cúcuta, la policía capturó tres fleteros, uno de ellos venezolano, Wilson Guevara Rodríguez de 54 años, Alessandro Blanco Asprilla de 33 y Kevin Alessander Reyes de 19. Después de que en dos motos atracaron a una señora, la fletearon, le habían robado una gran cantidad de dinero que acababa de sacar del banco. En el barrio Motilones los capturaron. Estas y otras informaciones estaremos emitiendo aquí en la presente emisión de impacto, el defensor de la familia del transporte, con las noticias que no pasan otros noticieros en Colombia. En Barbosa, ¿cómo fue la captura de este delincuente? ¿Qué dice la Policía Nacional y qué dice César Robles? ¿Cómo fue la captura de este sujeto? Miremosle las fotos primero. Este sujeto se llama William Giovanni Mosquera Cortés. Este es el número de cédula. Esta es la moto que se había robado, una CVR 600 y que fue recuperada en el municipio de Barbosa a las 3 de la tarde de ayer y este es el sujeto capturado. ¿Cómo fue y qué dice la información? ¿Cómo le dice, qué dice el dueño de la moto, mejor dicho, en el video que les vamos a mostrar a ustedes sobre este caso? El propietario de la moto Honda CVR 600RR, el cual fue hurtada el día de ayer a las horas de la mañana, en las horas de mediodía prácticamente, por modalidad de abuso de confianza, y se la robó, se la hurtó. Entonces, enseguida se llamó a la Policía Nacional para que siguieran la persecución de la moto. Los presidentes de los clubes de motos de alto cilindraje en Bucaramanga se fueron hasta Barbosa una vez conocieron que, y le habíamos reportado a la Policía de Santander y la Policía de Santander inmediatamente reportó a la Policía de Barbosa, el mayor comandante del Distrito de Policía de Barbosa, hizo la interceptación de este sujeto. Háseme las imágenes del sujeto otra vez. Este es el sujeto cuando es capturado. Espere un momentico, a ver, sí. Bueno, este sujeto, resulta que ahí tenía supuestamente una venta de repuestos de motos, sí, en Bogotá, pero el tipo no tenía ninguna venta de repuestos de motos. El tipo lo que tenía era una tracadera, una página virtual, y la gente se comía el cuento de que el tipo tenía el repuesto tal, que tenía la tijera, que tenía la suspensión de la tela, que tenía el carenaje, que tenía el carburador de tal moto, y mentiras. El tipo cuando le pedían, entonces le decían a los ladrones, bueno, ubiquen una moto de estas características, así, así, así. Esta moto usted la encuentra en tal parte porque mucha gente pone fotos en internet, suministra toda la información de dónde se encuentran, a dónde fueron, a dónde frecuentan, a dónde trabajan. Y entonces, hasta allá van los delincuentes, los atracadores, que armen mano, van y les quitan las motocicletas, se las roban, como ocurrió con este sujeto que aparentemente la iba a comprar, pero esta moto estaba encargada. Por eso, con unas informaciones, conversaciones y recibos, le entregaron a este sujeto, y este es el material probatorio con el que lo van a judicializar. Seguimos con noticias. En Cali, la policía, a ver, primero vamos a saludar a los televidentes que están en la sintonía. Saludamos en el barrio Tangona, César Quintero, en el cumpleaños de Nubia Salazar. También saludos en la UNAD, al señor Nubia Salazar, está de cumpleaños, sí señor. En la UNAD, el consultorio jurídico de la UNAD, al señor Misael Montañez, un fiel televidente de impacto que con su esposa son fanáticos y les gusta porque decimos las cosas de frente y sin miedo. También a los amigos de Delta Seguridad, a Luis Carvajal, miren, atienden allá, que están en la sintonía. A el señor Fabián Rodríguez, que está en la sintonía en Girón, en el barrio Brisa del Campo, en el barrio Álvarez. A Carmencita, líder comunal, que está en la sintonía en el barrio Álvarez, una gran líder, una señora muy querida, muy correcta. También en el barrio Fonso López, a Baristo y a Baristo, no, Carreño, Carreño. En Algato, a el señor Flores, que vive en el barrio José María Córdoba, y en Provenza a Edgar Cruz, que nos está sintonizando lo mismo que a Milton López, del parqueadero Solo Motos de la 35, que están en la sintonía. Vamos con noticias. En Cali, ¿cómo fue que los delincuentes ingresaron o instalan unos mecanismos de seguridad? ¿Qué dice la policía? ¿Tenemos auto? El Manilar, a esas motos chinchas, les instalan un sistema de guayas en donde pueden voltear la tapa de la placa de la moto después de que cometan un ilícito y nadie los ve. Esto lo tienen en la ciudad de Cali y la policía los interceptó. En Medellín, ¿cómo fue la captura de alias Pichi, general Manuel Antonio Vázquez Prada? ¿Qué tiene que decir sobre este tema? Aquí fue la captura cuando lo hicieron efectiva, luego de que Pichi, cuando le interceptaron la camioneta en la avenida Las Palmas, se metió en un negocio, al meterse en el negocio quería escapar, quería esconderse como siempre lo hacía, que era un mago de los escapes, y por fin lo capturaron. ¿Cómo fue el operativo? Veremos el video donde el general le dice a sus hombres qué es lo que van a hacer. Se suben en el avión de la policía en el aeropuerto Palo Negro, se van rumbo a la ciudad de Medellín, se van con el comandante de la Sijín, se van con otros hombres del GAULA, del GOES y también de la Dijín. Este avión, precisamente ahí cuando todos van en el avión rumbo a la ciudad de Medellín, ya después de que tenían la inteligencia, la información dónde era que se desplazaba alias Pichi. Y así fue como estos hombres, encomendándose a Dios en el avión, llegaron hasta la ciudad de Medellín, aquí cuando llegan al aeropuerto Olaya Herrera, ni llegaron a la aeropuerto. Escuchemos lo que dice el general aquí. Es a que sea campeón, porque vamos muy bien y estamos clasificando. Venimos por alias Pichi y nos lo llevamos para Bucaramanga. Un aplauso para ustedes porque vamos con todas. Vengó a su sobre, lo motivó, llegaron al aeropuerto Olaya Herrera y de inmediato empezaron a coordinar las actividades con el comandante de la Sijín en Bucaramanga. Y fue así como, mire, escuchemos cómo fue la llegada y la captura, cuando espere que la vayan seguida. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. ¿Pichi? El capturado alias Pichi, ya lo habían hecho el trabajo de seguimiento en carros, en vehículos que no sabía Pichi que eran de la policía. Pichi iba en una camioneta de alta gama y aquí fue el operativo de la persecución. Escuchemos cómo fue. Bueno, aquí ya después que lo habían capturado lo llevaron hasta el búnker de la fiscalía donde le hicieron, porque Pichi se identificó con una cédula falsa con la que engañaba y burlaba la accionar de las autoridades. Había cambiado totalmente la fisonomía. Se había pintado el cabello de rojo así, mono, 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 mono vagarú, mono fufurufa, mono vagabunda. Después de que aquí en Caramanga se voló, se voló bien calvo y aquí cuando en la policía le dicen que muestre la identificación y va a mostrar la identificación, saca la billetera diciendo que él no era, pero la policía ya sabía que era él. Entonces lo llevan y le hacen el reconocimiento con huella de Tilarbea Pichi. Totalmente cambiada su fisonomía. Estaba totalmente diferente a como lo capturaron en la primera vez y que lo llevaron hasta la cárcel de Palo Gordo. Desde después donde una cita médica que hicieron el ardil a Lula, el tipo ya como que había pagado a los guardias del IPEC y a otra gente que lo había torcido para él poder escaparse. Aquí está cuando todo el operativo de traslado por parte de los hombres de la Dijín, del GOES, que ya varias oportunidades le habían hecho el seguimiento, cuando le hacen el respectivo reconocimiento de Tilarbea. Le toman las huellas de Tilares, le miran los antecedentes en la Fiscalía y en la Dijín de la ciudad de Medellín. Sobre este caso, ¿qué dice el general Manuel Antonio Vázquez Prada? ¿Cómo fue el operativo? ¿Y usted qué sintió cuando el hombre que pagaba 250 millones de pesos por matarlo a usted y que iban a venir a matar al general la próxima semana, no pudo y usted le ganó de mano general? ¿Cuál fue el parte de victoria? ¿Qué le dijo Pichi cuando usted lo capturaron? Una zona estratificada de Medellín y lo acompañaban su señora, su progenitora, su compañera sentimental, su hijo y dos hombres de entera confianza que eran en contacto también aquí con la ciudad y con todas las organizaciones en Bucaramanga. ¿General, señor de conocimiento, ¿deje cuánto estaba él en Medellín? Frecuentaba mucho dedicada al microtráfico, pero también articulaba, planeaba y pretendía dirigir una misión de sicarios para llegar aquí, a esta ciudad, a ejecutar un hecho. ¿Era presente que sobre ese detalle de amenazas suyas se ha presentado algo? Bueno, las amenazas que se han lanzado en contra mía no son la preocupación, la preocupación es el daño que le ha causado a los niños, niñas y adolescentes. Nosotros estamos preparados para enfrentar estas amenazas y cuando nos amenazan es porque estamos impactando y estamos dando cumplimiento a esa política de gobierno del que la hace, la paga, porque estamos incomodando al delincuente. Pero vamos a seguir y seguiremos incansables. Aquí nos resta agradecer el respaldo, el acompañamiento y la confianza de los ciudadanos, líderes comunitarios, gracias, medios de comunicación, gracias porque ustedes ayudaron a visualizar a este narcotraficante prófugo de la justicia y con todo el control de los hilos del poder, desde esos componentes financieros, armados, de ejecución, de homicidios, atentados, de distribución de drogas y abastecimiento. ¿Era el micrográfico que manejaba en el área metropolitana? El mayor. Queremos confrontándolo a partir de todo lo que pretenda retomar y lo que quede, tenemos que desarticularlo. Bueno, esto es lo que decía el general Manuel Antonio Vázquez Prada sobre la captura de alias Pichi. Seguimos con impacto. Vamos con esta otra noticia. Esta tiene que ver con la ciudad de Bogotá. Ya le dimos el zoom al video para mirar precisamente solo ese momento, ¿no? En donde un delincuente intentó atracar a un ciudadano y el ciudadano, cuchillo en mano, con el mismo cuchillo que el tipo lo estaba atracando, lo volteó y se lo metió al delincuente y este mire cómo se retuerce ya herido de dolor. Pero haciendo la paparrucha para ver algo que el tipo se hacía desesperado y escuche lo que decía. Pero esa moto se la quemaron. Otro delincuente, el compinche de él, lo rescató en la otra moto y se lo llevó. Pero mire el video donde el tipo se retuerce. Bueno, démoslo ahí porque eso está demasiado cruel y de verdad que hay que, a los delincuentes hay que quemarles la moto y hay que darles de su propia medicina una terapia comunitaria. Se llama eso, una terapia comunitaria. La Unión Servicentro, donde lo encuentras todo. Gasolina, ESO móvil, 100% calidad y medida exacta. Gas natural vehicular y servicios complementarios de mecánica express y lavado automotor. Estamos ubicados en la calle 45, Carrera 17, esquina. Visítanos. Pizzas en Bucaramanga y muchas, pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez. Por eso, a la hora de comer, nos prefieren. Tenemos pollo champiñón, carnes, llanera, mexicana, ranchera, de camarones, hawaiana, choripizza y alemana. Calle 33, número 3535. Domicilios al 316-495-7686. ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966. Y en el indicativo 7-644-49-78 en Bucaramanga. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. En Ford Blast, cambia tu casco viejo, no esperes más. Sin cuota inicial, sin fiador, sin cuota de manejo. Carrera 18, número 4810, Bucaramanga. Seguimos en Impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludos, moteros. ¿Quiénes están con nosotros? ¿Quiénes están compartiendo? ¿Quiénes hacen comentarios? ¿Desde qué ciudades? De muchas ciudades de Colombia. Saludamos a Pablo Coronel, que siempre está en la sintonía. Leonardo Peñaranda, que de lunes a viernes a la nueve está firme en Impacto. Bien, Sandy Maldonado. Bueno, desde España, Sandy, saludos. Un saludo, moteros, desde Bucaramanga, Sandy, muchas gracias. Hay quien es Tupiñán, que también está en la sintonía desde Piedecuesta. También saludo, si ven, no se puede con los venezolanos, dice esta persona. Freddy Omar González García, cayó alias Pichi, sí, claro, ya lo pasamos. Y Leonardo Peñaranda, que también está en la sintonía. Adrián Chantré, Villa del Rosario, Norte de Santander, gracias. Un cantante, un artista. Álvaro Aldana Aguilar, también está en la sintonía. Gabriel Garbid Duarte, Luis Alberto Camargo Leguizamón, Javier Alonso Niño Bayona, desde Florida Blanca. Leonardo Suárez León y José Armando Suárez Caballero, también están en la sintonía de Impacto. Muchas gracias a todos esos televidentes que siempre nos están acompañando, como Isidoro Tarazona, Insardinata, Norte de Santander, mi paisano. Carmen Cecilia Moreno Guarín, Arnulfo Moreno Ortega, Andrés Fuentes. También Juan Felipe, que dice que el rey del estún, claro. Edgar Pérez, mi amigo Edgar Pérez, que promueve que José Velázquez mande. Bien, vamos a estar en la ciudad bonita. A Michelangelo Sadi, Miguelito Librera de Estragos. Claro que sí, licoriería Estragos. Es que está Miguelito, a Óscar Armando Suárez Caballero y a todos los amigos. Leonardo Salazar, el presidente de Colombia Bikers en la ciudad de Bogotá. Vamos con noticias. En Bucaramanga, a la grúa Carros y Motos, vea, este bus contaminando. Le hicieron la prueba de gases los del área metropolitana, vea, eso parece que se estuvieran quemando los macarrones. Y aquí la gente totalmente contaminada con eso, entonces bajaron a los pasajeros, le hicieron la prueba de gases, inmovilizaron el bus, lo echaron a los patios. Lo mismo que a los taxis, a los carros particulares y a las motocicletas. Adelante me los 10 segundos donde se ve como también echan hasta las motocicletas en la grúa, les elaboran los comparendos por no tener todo al día. Pero no vale tener el certificado técnico mecánico, porque si le hacen la prueba de gases y está contaminando, entonces paila, vaya todos los viernes al estadio en donde hacen la revisión técnica de gases, los técnicos del área metropolitana, porque, o si no en la carrera 15 con calle 53, creo que es, sí, en la calle 53. No, ahí, mejor dicho, diagonal a la iglesia del perfecto Socorro, ahí el único sitio donde le hacen la prueba de gases. ¿Qué robo es ese certificado técnico mecánico? Porque a veces a uno le pasan la moto que sí, que está bien de gases y técnico mecánico, y resulta que lo paran y está mal, lo parten. Seguimos con noticias. En Río Hacha, ah, no, perdón, 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 disculpe, ladrones se aprovecharon de los trancones para robar. En el Zoom, metámosle para que se vea bien, como en la carrera 30 de Bogotá, esa es la ciudad de Quito, Margarita, sí, ha venido a la ciudad de Quito, ¿cierto? La carrera 30 de Bogotá. Este ladrón que se ve allá en el carro blanco roba, el muchacho de la moto va grabando, otra vez desde el comienzo del video, y se mete debajo del puente, debajo de los puentes en la zona oscura, vea. Ese video de impacto, allá se ve, allá se ve cómo va el pantalón blanco caminando hacia el carro blanco, ve que lleva los vidrios abiertos y cuando tenga, le meta la mano, saca lo que pueda sacar del celular, los bolsos, los atraca y bueno, sale corriendo y se va cuando la gente intenta perseguirlos. Vamos con más noticias. Esto es en Bucaramanga. Casa por cárcel le dieron a esta señora. ¿Quién es esta señora? Esta señora se llama Claudia Yanet Toledo, fue la secretaria de infraestructura del Richard Aguilar, del gobierno de Richard Aguilar, donde hicieron muchísimos chanchullos, chanchullos con el banco de maquinaria, chanchullos con la represa La Batanera de Vélez, que la dieron sin agua, chanchullos en el estadio, y en donde están involucradas muchas personas. Escuchemos o miremos el video de la captura de esta señora mientras vamos pasando las imágenes y les voy informando. Bueno, a esta señora y a su marido y al contratista, bueno, del gobierno de Richard Aguilar, a su marido Lenindario Pardo Pulido y al contratista José Andrés Mauricio Herrera, Díaz Herrera, fueron capturados por la fiscalía, como se ve en el video, fueron acusados del delito o del robo de 2.900 millones de pesos en obras de remodelación del estadio Alfonso López de Bucaramanga. Con la captura de Toledo, la fiscalía le toca la puerta al Richard Aguilar, hoy senador de la República. El testigo estrella es Octavio Reyes Armiento, representante legal de la Unión Temporal Reforzamiento de 2015, quien le contó a la fiscalía y le entregó pruebas, ya que cuenta con evidencia del cobro de sobornos por más de 2.300 millones de pesos que al parecer hizo el marido de esta señora, de Pardo Pulido, quien para tal fin fungió como subcontratista de la Unión Temporal. Se presume que el interventor también recibió una coima de 600 millones de pesos, el interventor de la obra para callar, porque no había el único proponente, pero yo no sé por qué hicieron el chachullo, si era el único proponente, por qué tenían que la señora mostrarle al marido cuáles eran los términos, las referencias, los requerimientos de la licitación para que el otro se la ganara, y después hicieron figurar unas obras que ya estaban construidas en el estadio como si ellos las hubieran hecho. Y el contratista y el interventor así lo certificó y recibió la plata para que se quedaran callados. Bien por la fiscalía, quien apeló la decisión, porque el juez increíblemente le dio casa por cálcel teniendo todo el material probatorio. Increíble, ¿no? Bueno, en Bucaramanga es un lugar donde usted puede ir a comprar unos espectaculares lentes, lentes que usted puede comprar para usted, para su familia. Estos lentes los consigue en la calle 35, entre carreras 12 y 13, más exactamente la dirección es ¿cuál, Margarita? Que no la alcanzo a ver. Ahí en la parte de abajo está, ¿cierto? Calle 35, se usa en el Paseo del Comercio, mejor dicho, más arriba del Palacio de Justicia. Calle 35, 12, 41. Es el examen en la óptica, se llama Ojos 2020, la óptica Ojos 2020, examen visual gratis, gafas, 39 mil pesos. Espera y le digo qué más tiene de eso de la óptica 2020. Tiene examen, montura, lente formulado, el estuche para las gafas, el paño limpiador y un año de garantía por sólo 40 mil pesos. Así es de que si usted no tiene gafas o está mal de visión, vaya a esa óptica 2020, diga que va de parte de José Velázquez Pereira. Seguimos, vamos con más noticias. O vamos a saludar, no, vamos a saludar televidentes más tarde. Veamos ahora cómo en Florida Blanca, a nosotros en Río Hacha, ¿no? En Río Hacha. Mire cómo este señor está poniendo un giro en una empresa de giros en Río Hacha, departamento de La Guajira, a donde han llegado tantísimos venezolanos que entran por Paraguachón, Maicao y llegan a Río Hacha. Aquí llega un venezolano armado. Va el señor, le está colocando el giro, el tipo abre la puerta, de una vez saca el revólver, se lo pone al señor, le dice, oiga, esto es un atraco, mire, aquí le tengo el revólver, entrégueme la plata. Está atada y le saca la plata y el señor se la entrega y el venezolano sale y se va armado. Esto ocurrió en la ciudad de Río Hacha, departamento de La Guajira, colombiana. Nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Taxi, autos, hipercentro. Comercializamos cualquier clase de vehículo público particular. Todas las marcas con financiación directa. Más de 38 años de experiencia nos caracteriza por la seguridad, confianza y amistad que mantenemos con nuestra cartera de clientes. Visítenos, Carrera 27, número 4860. Pizzas en Bucaramanga y muchas, pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez. Por eso, a la hora de comer, nos prefieren. Tenemos pollo champiñón, carnes, llanera, mexicana, ranchera, de camarones, hawaiana, choripizza y alemana. Calle 33, número 3535. Domicilios al 316-495-7687. Saludos, Montero, para los amigos que van a comer a Pizzería Álvarez, para John, John el parrón de Carvajal, igual para Edwin Carvajal. ¿Cómo es? Uy, madre, me pongo así de esfuerzo, con la voz. Y esa habla de mi amigo, eh, Aguil, por Dios, Richard, Richard, Richard Camargo. Richard Camargo, el hombre que es amigo de Edwin Carvajal, de John Carvajal. Saludos para todos los trabajadores, también para las personas que van a comer rico, a Pizzería Álvarez, que queda en la calle 35 con carrera, perdón, calle 32 con carrera 35, o sea, el contrario, abajito del parque Álvarez, mejor dicho, en todo el frente de la entrada principal del Colegio de las Américas, en Bucaramanga. Saludos para todos ellos que nos están sintonizando. Bueno, ahora vamos a saludar a los que nos han saludado, a las personas que han compartido los titulares de las noticias que compartimos hoy. Vamos a ver. Bueno, hay muchas personas que están comentando, pero nos vamos con noticias porque se nos acaba el tiempo muy rápido, ¿cierto, Margarita? Bueno, en este momento vamos a mostrarles cómo en Florida Blanca pilas los guardias de seguridad. Mire, ¿por qué? Porque este sujeto que está ahí hablando con el guardia de azul es un apartamentero que quiere llegar a embolatarlo, lo embolata, lo embolata, y mientras tanto vean ustedes qué va a ingresar. Gracias a Dios fueron grabados con cámaras de seguridad y alarma lancé. Díaz, Margarita, que está trucha. Aquí en la otra cámara se ve cómo los sujetos intentan llegar, ingresan a la edificación con la otra cámara. Vamos a ver rápido con la otra cámara. La cámara de abajo. Entran, vea, aquí se ve cuando entran al edificio, ¿cierto? Allá entran por la portería y se van a meter, cuando el guardia se van a meter y está haciéndose el loco, entonces se van a hacer una llamada y que van a contactar y de una vez se hacen los locos y van ingresando, ya llevan los morrales y llevan para llevarse las cosas de valor. Sin embargo, el otro tipo lo sigue entreteniendo y el tipo, el guardia los ve que como que se van a pasar. Oiga, oiga, espere un momentico, ¿quiénes son ustedes? Ey, ey, ¿para dónde van? Y vean cuatro apartamenteros, los del bolso morral rosado también y el del bolso negro y la otra vieja que entró. Todos son apartamenteros y el otro tipo. Cuando el guardia les dice, ladrón, entonces el tipo empieza y la vieja empieza a ofender al guardia de seguridad y el guardia de seguridad no les comió. Este tipo se regresó para intentar otra vez, pero ese hace parte de la misma bandola. ¿Quiénes son estos delincuentes? Apartamenteros, para que todos estén pendientes, miremosle la cara, las fotografías de esos sujetos que intentaron, bueno, sí, hay unas fotografías que intentaron, bueno, más adelante se las pasamos, entonces intentaron ingresar a un edificio, a un conjunto residencial en Cañaveral y que ustedes deben estar pendientes porque ese video, de toda manera, ya está rodando por todas las redes sociales y en la página de impacto puede encontrar las caras de esos ladrones que entran a robar. Campesina Santanderiana Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludos a Peluquería Royal. Peluquería Royal queda en la calle 45, subiendo por la 45, una media cuadra antes de llegar a la cancha de Campo Hermoso, la principal. Ahí encuentra Peluquería Barbería Royal para que si usted es joven se mande a hacer un corte moderno, los cortes clásicos también los hacen. A los motociclistas le dan un tratamiento especial. Si va de parte de impacto, el corte le vale 8 mil pesos. Para los taxistas que vayan a cortarse en el cabello, los días lunes a jueves le cobran simplemente 7 mil pesos. Los demás días valen 10 mil pesos. Entonces, aproveche el corte para Caballero, para los taxistas 7 mil pesos y para los motociclistas 8 mil que vayan de parte de impacto. Tienen que decir que van de parte de impacto. En Carbonileña hay que ir a comer una deliciosa hamburguesa, la hamburguesa santandereana, la hamburguesa carnívora, la hamburguesa ranchera que me encanta tantísimo porque tiene de todo. Voy a ir a comerme una más tarde porque tengo hambre. Y es que se me hace agua la boca. Usted también aproveche la Super Peek, la Beef Peek, también que es doble carne, riquísima la que tiene pollo y queso, y perdón, pollo y carne, tiene de todo. Y la ranchera que es la que más me gusta. ¿Dónde queda Carbonileña? En la calle 58, con carrera octava W del barrio Mutis. O sea, usted se va por el viaducto de la novena hacia el Mutis. Mire ese olorcito a carne asada, qué delicia, ¿no? Ay, carbón, una delicia. Usted se va por el viaducto de la novena como si fuera para la cancha principal del Mutis. Y media cuarenta de llegar, ahí a la izquierda, en la esquina, usted encuentra Carbonileña. Vamos con los titulares de las noticias. Ah, pero antes vamos a saludar a Pedrito Suárez, el portero del edificio Pincema, que está en la sintonía y que es fiel televidente de impacto y hoy está cumpliendo años. Además, tiene 23 años en la portería de Pincema sirviendo a los maestros, a nosotros en Televisión Ciudadana. Una gran persona a la que aprecio porque es muy servicial. Una persona que está atento, está pendiente del ascensor, está pendiente de la gente, está pendiente del parqueadero. No se le escapa, no se le entra un ladrón ni ningún abusivo. Bien, Pedrito Suárez, que el Dios Todopoderoso lo bendiga a usted junto con su familia para que en todo le vaya bien. Noticias de Cúcuta, rápido, ¿qué pasó? En Cúcuta, la policía capturó tres fleteros a Wilson Guevara Rodríguez, de 54 años, a Alexander Blanco Asprilla, de 33, y en la lagartija de Blanco, Kevin Alexander Reyes, de 19, después de que atracaron a una señora en el barrio Espina Pérez y le robaron bastante, bastante plata. La policía metropolitana de Cúcuta, en los cuadrantes del barrio Espina Pérez, los persiguió y los capturó en el barrio Motilones, después de que los alcanzaron cuando esos tres delincuentes huían en dos motocicletas, en una AX100 color negra de placas venezolanas y otra motocicleta Quinquagility color rojo. Todos estos fleteros. En la Dorada Caldas, la fiscalía y la policía capturaron también a estas viejas zorras que reclutaban niñas en Puerto Boyacá, especialmente campesinas y niñas de barrios pobres en Puerto Boyacá, en Salgar, en Onda, en Mariquita y otros pueblos del Magdalena Medio para volverlas fujurufas, para volverlas prostitutas. Estas personas serán acusadas de concierto para delinquir trata de personas y otros delitos contra las menores de edad. Ya se nos acabó el tiempo, listo. No se nos olvide que hay que ir a comer el domingo los platos especiales en el restaurante Mi Viejo Sazón. Ricos el cabrito, la champaña, la pepitoria, todos los platos riquísimos en Mi Viejo Sazón. Y también en la noche vamos a comer delicioso en el restaurante que no tiene puertas en Bucaramanga, Dinamar, en la Carrera 21 con Avenida Quebrada Seca. El caldito de la sancocha de pescado delicioso, el caldo de costilla, el caldo de huevo, una delicia. Ese es el restaurante que no tiene puertas en Bucaramanga. Listo, todo lo rico. Margarita Sánchez está en el control de emisión máster. Leonardo Rodríguez en las cámaras. Álvaro Quique de Gado Galvis en Bogotá con Paolita y la Quiquecita en la producción de Impacto Daniel Felipe Alvarado Velásquez y José Velásquez Pereira. Este servidor de ustedes les agradece mucho y en el nombre del Dios Todopoderoso los invita para que vayamos el domingo a la iglesia o a la cristiana de sana doctrina y que hagamos las cosas correctamente para que Dios nos bendiga. Si usted viola una norma de tránsito usted no está haciendo lo correcto. Algún día le pasará algo pero si usted hace las cosas bien Dios protege a sus hijos. Muchas bendiciones a todos en el nombre del señor Jesucristo Felinoche el fin de semana nos vemos el lunes chao Aquí termina Impacto el magazín de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira del Señor Felinoche Distribui a la misma